entonces el trabajo de los no comercial básicamente consta en proveer liquidez a los que van a ser operadores o los que van a operar entonces los no comercial no hacen trading solamente ellos ganan por proveer liquidez en formato de spread o en formato de cobertura ok los que sí hacen trading los que son comercial obviamente son hedge funds son hedge funds grandes gigantes a nivel mundial por lo cual ustedes saben que los grandes los grandes hedge funds en el mundo son muy conocidos están allá no me acuerdo los nombres por ejemplo el hedge fund de Elon Musk también está dentro de la categoría de los comercial porque ya que ya que metió muchos millones hace poco verdad para poder de alguna manera impulsar el movimiento que ya venía y también también los hedge funds más grande como el grayscale no también está dentro de los comercial y por ende ellos manejan muchos muchos millones y por ende están en long ellos están en long 720 contratos y los demás y los demás hedge funds obviamente varios hedge funds están adentro y están en en cortos y por esa razón mucha gente entra en long porque mayormente los grandes profesionales los más conocidos porque públicamente conocidos están en long entonces los que no están públicamente conocidos están en short entonces qué quiere decir la gente solamente ve solamente ve ¿verdad? solamente ve básicamente los que realmente están pues ahí ¿no? observando el mercado alcista ahora los no reportables es obviamente son los retail traders son los que no somos somos los traders públicos ¿no? que somos los pequeños minoristas ¿y qué pasa? mira obviamente ellos tienen un short muy poquito y los que están en long son muchos ¿no? dos mil o sea muchísimos contratos dos mil doscientos dos mil ciento cincuenta contratos a la alza y solamente ochocientos esto hace poquito estaba casi cuatrocientos creo no sé la semana pasada que vimos no sé si cuánto estaba no me acuerdo pero están viendo que están empezando a aumentar entonces ¿cuál es el problema? el problema es que aquí los no reportables son traders común y corrientes que tienen por debajo de 10 millones de dólares entonces ¿qué pasa? pues básicamente ellos persiguen el precio sin tener un fundamento detrás ¿no? sin tener un fundamento detrás persiguen el precio si el precio sube empiezan a comprar lo loco si el precio empieza a bajar entran en pánico y empiezan a vender a lo loco y por esa razón es que ahorita si ustedes ven los short en los no reportables muchachos están empezando a subir están empezando a subir los contratos en short en los no reportables están empezando a subir entonces ¿qué quiere decir eso? que la mayoría de la gente están empezando a tener miedo empezó básicamente la batalla básicamente no es con nosotros obviamente ya hemos dicho muchas veces de manera repetitiva ¿verdad? los no comerciales obviamente son los que se encargan de proveer liquidez y los comerciales son los que mayormente forman acompañan la tendencia ¿ok? ¿por qué es talsista los no comercial? porque el mercado es talsista entonces en un mercado alcista los comerciales obviamente van a posicionarse en longs en puro longs y por esa razón que a los comerciales se le dice que acompañan el mercado o que generan la tendencia acompañan el mercado o generan la tendencia ¿ok? básicamente es lo que hacen los comerciales y por consecuencia todos los no reportables solo siguen a los comerciales ¿ok? todos los no reportables solo siguen a los comerciales si los comerciales están alcistas obviamente los traders pequeños van a ser alcistas todo el mundo se sube cuando es alcista ¿no? y cuando todo está bajista todo el mundo mira bajista y eso es lo que nosotros tenemos en cuenta para hacer el trading mucho más discrecional hacemos de alguna forma diferente ¿verdad? mientras todo está bajando nosotros buscamos oportunidad de compra mientras todo está subiendo buscamos oportunidad de venta es lo que hemos hecho durante estos años entonces el paradigma está en que nosotros tenemos que hacer todo lo contrario de lo que hacen los comerciales ¿ok? obviamente no podemos hacer de una forma tendencial ¿por qué? porque si en un movimiento alcista los comercios están súper alcistas y nosotros queremos vender en un mercado alcista obviamente nos van a ganar ¿por qué? porque los comerciales tienen millones de millones de dólares en su cartera y nosotros tenemos pues cientos o miles de dólares en nuestra cartera y por ende pues no vamos a poder contraatacar los que nos van a ganar son ellos obviamente entonces por esa razón solamente buscamos zonas precisas o mejor dicho zonas que son realmente operables para poder tener en cuenta el movimiento futuro ¿no? por ende pues no podemos ir contra tendencias siempre la paradigma dice que la tendencia es tu amiga ¿verdad? si tienen preguntas pueden hacerlo ahí en el chat somos ahorita 263 super bien ¿no? y aquí obviamente tenemos el 50% del bloque ¿no? que es el francotirador púrpura como muchas veces yo los hago ¿ok? entonces aquí tenemos los 3 francotirados en color verde y el francotirador del 50% entonces nosotros aquí tenemos un obviamente una entrada en short porque sabemos que el mercado haya roto aquí un BMS entonces por ende tenemos un short puede ser que cualquiera de los 3 francotirados entremos y en stop loss por encima del order block y aquí tenemos un take profit hasta por lo menos hasta este mínimo ¿no? porque este mínimo obviamente es un mínimo importante por ende pues sería una zona de riesgo-beneficio bastante amplia aquí tenemos por lo menos 3 a 1 ¿no? por lo menos tenemos 3 a 1 para ganar 3 veces sobre el riesgo ok 1, 2, 3 si sobra 1, 2, 3 sobra 1 a 3 riesgo-beneficio bastante bastante rentable y claro nosotros tenemos que ver también que no solamente hubiéramos entrado en esta zona verde que es la zona de los 3 tipos de francotiradores sino también hemos visto que aquí hay otro tipo de concepto mucho más interesante que nosotros usamos bastante para nuestro trading más snipers que son los bloques de órdenes ocultas ¿no? en este bloque de órdenes ocultas donde estamos observando que el precio obviamente ha tocado la primera zona sensible la segunda casi y la tercera no ha tocado entonces tenemos ahí dos tipos muy interesantes ¿no? ahora la pregunta es muchachos yo entraría en venta si estoy viendo aquí una vela alcista grande poderoso ¿verdad? obviamente yo entro en venta pero muchas veces muchos traders no lo van a entrar ¿por qué? porque ven ahí una vela alcista una vela de confirmación que ha roto máximos también entonces por temor a que les estopee básicamente el mercado pues obviamente les da miedo ¿no? les da miedo a operar en contra de un movimiento alcista fuerte y no los van a operar ¿ok? obviamente pasó lo mismo con el Bitcoin hoy día si ustedes dan cuenta mucha gente no lo ha operado al alza pero nosotros sí lo hemos operado ¿de qué forma lo hemos operado? en formato de scalping ¿no? yo les dije que rápidamente protejan sus entradas para que pues puedan tener una una buena ganancia estamos en Bitfinex estamos ¿cuál era nuestra entrada muchachos? nuestra entrada obviamente teníamos las tres zonas sensibles o mejor dicho las tres zonas que realmente era para poder nosotros encontrar movimientos muy rentables la primera zona obviamente era esta de aquí que se ha completado la perfección la segunda zona era esta que también se completó a la perfección ¿verdad? ahí perfecta entrada la semana pasada y dentro estábamos operando esta o hemos operado esta y ahora llegó la tercera que es básicamente muchas veces mucha gente decía ah no el Bitcoin nunca estará por debajo de 50 mil dólares ah miren pues miren pues que tenemos Bitcoin por debajo de 50 mil dólares y tocando todas nuestras entradas ¿no? por ahí decían la gente cuando yo les mandaba este esto les mandé hace mucho tiempo atrás si ustedes dan cuenta aquí yo les mandé no sé qué fue este de aquí fue 21 de marzo en marzo les mandaba esto y ustedes ven ahí en los comentarios algunos que otros ¿verdad? que nunca llegarían a ver Bitcoin por debajo de 50 mil dólares porque en ese tiempo estaba 52 mil cada cada una de las zonas que nosotros habíamos marcado todavía no estaban ni recapitalizados ni tampoco se habían tocado pero estábamos esperando planificando todas las entradas que estaban puestas ahí obviamente hoy en día después de muchos meses el proceso del desarrollo pues obviamente tarda ¿no? o sea el precio y el tiempo es totalmente diferente ahí tienen la primera toca pum se va al cielo segundo toca pum se va y la tercera que estamos ahorita y lo estamos operando ¿no? lo estamos operando bastante calmadito nada más porque pues tenemos que tener algo en cuenta ¿no? yo le decía la semana pasada muchachos que le decía que la semana pasada este bloque mucha gente estaba queriendo buscar este bloque de aquí ¿no? le decía que este bloque obviamente no va a tener ningún efecto ¿por qué razón? porque el mercado ya había recapitalizado aquí si ustedes dan cuenta en H2 o H1 el mercado ya había recapitalizado entonces el último bloque o el último fractal alcista en este micro en esta microtendencia era esta y esta obviamente no era operable ¿por qué? porque el mercado ya había buscado una recapitalización ¿y nosotros lo que buscábamos? nosotros buscábamos que el mercado llegue acá ¿verdad? yo buscaba que el mercado llegue aquí para meter ventas si ustedes dan cuenta decía que en ese zoom decía que yo busco simplemente que llegue el mercado aquí y buscamos micro ventas o ya de repente el mercado se desploma ¿se acuerdan? ¿no? entonces obviamente no ha tocado ¿por qué razón? pues tendríamos que investigar más profundo pero viendo algunas cosas que aquí había pasado pues no fue tan eficiente el mercado en este caso creo que la eficiencia ha quedado todavía expuesta por ende quizás en algún momento llega a tocar y reaccione fuerte ahí porque esto está ha acumulado órdenes obviamente y esto sigue pendiente a ver cómo lo desarrollamos en los próximos meses ahora lo que viene es si obviamente anteriormente yo les había mandado una entrada ¿no? una entrada aquí justamente en este bloque que había sido bastante bastante bueno ¿verdad? bastante interesante ¿ok? ese fue antes de ayer creo que fue era para comprar en el 50% entonces el mercado toca pero no reacciona como debe de ser ¿no? el cierre del mercado o el cierre de esta vela se fue por debajo o por dentro del bloque de órdenes por ende era un un movimiento que realmente pues no me lo esperaba pensaba que iba a reaccionar por lo menos así para seguir bajando pero de repente de un momento a otro ¡pum! viene y nos revienta el stop loss todo esto de aquí ¿no? si algunos han entrado pues hemos perdido eso ¿ok? hemos perdido hay que hay que considerarlo y hay que aceptarlo fue una pérdida más no pasa nada porque el riesgo estaba totalmente controlado porque el 50% estaba aquí y el stop loss estaba por debajo de 3% apalancado por 10 son 30% así que ese 30% obviamente aquí nosotros ya hemos recuperado con el 40% de ganancia que nosotros hemos tenido si algunos que otros no han cerrado todavía pues yo les recomiendo tomar parciales por lo menos ¿ok? esto está muy bueno ¿por qué? porque esta vela gigante está cerrando o ha cerrado por encima del bloque de órdenes entonces eso es interesante ya que nos permite tener una visión mucho más reactivo en esta zona porque claramente pues si reacciona en esta zona es por algo ¿no? sabemos que nosotros que el mercado rechaza es porque hay una fuerte oferta una fuerte demanda ¿no? entonces claramente estamos viendo que hay un fuerte rechazo ahí claramente entonces ¿qué es lo que podemos hacer? básicamente vamos a ver el mercado más de menor temporalidad y la eficiencia se va a cerrar justamente por acá como este bloque es un mitigation block entonces lo más probable que haga el mercado es venir por acá llegar a esta zona más o menos a esta zona y probablemente si es fractal bajista en esta zona debería recapitalizar nuevamente o mejor dicho hacer el retest ¿no? que mayormente se le conoce como RTOB ¿no? el retesteo de esa zona para poder ahora sí ya no recapitalizar sino para poder capitular ¿no? que es un concepto de momentum ahí podemos capitalizar para luego irnos a la alza pero cuando confirmamos obviamente si se va a la alza aquí la estructura que nos va a permitir saber cuándo sí va a irse a la alza y cuándo no uno aquí tenemos el último fractal alcista obviamente y el siguiente fue el anterior fue esta entonces estos son máximos máximos viejos que están por neutralizarse ¿no? entonces que hay muchas ventas entonces si en este momento el mercado hace esto y nos genera un nuevo máximo aquí por lo menos empieza a bajar el precio uno ahí tenemos simplemente una zona de reacción que nos apoyamos con el bloque seguimos teniendo con el bloque ¿no? ahora si el mercado empieza a subir y rompe este máximo anterior ahora sí podemos decir que este señor sí se completa y se entiende de una forma que posiblemente empiece a cambiar de estructura ¿ok? una vez que cambia ahora sí podemos buscar algún retesteo en esta zona y vamos a ir nuevamente a la alza entonces de esta forma es la que uno uno busca si mantener una operación o salirse de esa operación por completo ¿ok? por completo entonces esperemos o esto puede venir fácilmente aquí ¿no? venir fácilmente aquí romper este máximo entonces aquí ya tengo una premisa de que el mercado está cambiando de estructura posiblemente venga a buscar por acá algún bloque y vamos a la alza ¿no? muy probablemente entonces la cosa es saber bien saber la lectura de la estructura del mercado porque es lo que nos da lo que nos va a dar la verdadera información ¿ok? aquí no importa si la vela tiene volumen o no tiene volumen eso es subjetivo listo y eso listo ¿cuál? a uno tenemos aquí tenemos aquí ¿un qué? un vacío ¿verdad? un vacío de liquidez en el mercado por ende este vacío todavía no fue rellenado ¿verdad? no fue rellenado aún aún no fue rellenado ¿se está grabando o no? no fue rellenado entonces probablemente en esta zona muchachos hay muchísima liquidez en formato de compras ¿no? ahora obviamente este tipo de conceptos no son operables para mí no son operables solo hay que tener en cuenta donde hay liquidez institucional ahora segundo concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta en esta toda esta zona en esta zona aquí hay un bullish block ¿no? un bullish block que no se conoce como un bullish block sino ya es un sponsorship ¿no? ya es un sponsorship es un sponsorship básicamente son velas de tipo order blocks pero de mayor temporalidad de mayor temporalidad gráficos diarios semanales o mensuales que alguien dijo por ahí arriba ¿no? entonces esos obviamente son liquideces más fuertes que contiene el mercado ¿ok? que contiene el mercado liquidez muy fuerte entonces obviamente ese sponsorship sirve para tener en cuenta la direccionalidad si el mercado viene acá obviamente la dirección que tengo es alcista ¿por qué? porque tengo aquí otro fractal alcista entonces la dirección es alcista para mí listo otro si yo tengo básicamente otro concepto que yo podría aplicar aquí es simplemente lo que dijo por aquí Salamón aplicar el poder del tres ¿no? el poder del tres esto es clásico para entender el ciclo del mercado mayormente se da en gráficos semanales diarios en cualquier temporalidad obviamente nosotros las temporalidades lo podemos hacer de cualquier modo mejor dicho los conceptos funcionan en cualquier temporalidad digamos ¿listo? y aquí es muy sencillo de explicar voy a borrar todo y aquí está ¿no? el mercado está acumulando aquí perfecto está acumulando hemos encontrado un liquidez que está por debajo de esta zona en forma de sponsorship entonces ¿qué pasa el mercado? acumula como llama atención los pequeños inversores comprando vendiendo rompe el nivel de acumulación recoge el dinero institucional que está aquí en forma de bloques ocultos que también han visto por ahí y listo recapitaliza y nos vamos ¿verdad? o sea una forma sencilla del mercado de ver el mercado la estructura del mercado obviamente con muchísima con muchísima premisa de que el mercado todavía sigue con su tendencia alcista ahora hablando semanalmente esta ruptura de aquí ya sería un cambio estructural ¿verdad? un cambio estructural y por ende se esperaría mayormente aquí una recapitalización en formato de Poter del 3 ¿listo? ahora una vez que haya hecho esto obviamente podemos buscar ya la explotación la explotación ¿verdad? o simplemente buscamos hacer fractal bajista como este es un alto más alto y este es un bajo más bajo y buscamos un bajo pero un alto más bajo y esto probablemente ya de cada obviamente pues ya empieza lo que es ciclo bajista pero creo que todavía no es posible esto así que por ende no pasa nada ahorita estamos en zonas espectaculares de compra creo que ya les pasé todas las entradas de cripto ¿verdad? ahí en canal telegram checan aquí acabo de pasarles muchas entradas por ejemplo Cake que está espectacular por ejemplo Dogecoin que está genial ya subió hasta acá arriba subió ya ya tomaron ganancias también Yotex también está en zona espectacular Quantum también llegando a la zona espectacular Ren contra BTC también genial y TLM contra BTC que está más cercano y probablemente pues si da una buena entrada ¿no? ¿qué más? bueno la entrada de hoy ya lleva 85% ahorita no sé cuánto voy pero ya le había cerrado un parcial Ethereum también ha hecho una buena compra ahí creo que vamos ganando 100 dolaritos Chiva les pasé en Chiva que pueden entrar en compra aquí dio tres tipos de entradas ¿no? la primera que dio acá la segunda que dio un 50 y la última que dio en la última zona sensible 31% de ganancias súper brutal ahora ahí están todas las entradas muchachos en el canal Tele ¿no? ¿no? ¡Gracias!